Música Primero es utilizar una base de datos a poder ser tuya y segmentala bien. Lo segundo es maqueta un buen newsletter. Ten en cuenta que muchos newsletters se pueden abrir en un terminal móvil, con lo cual se van a ver de forma muy distinta. La tercera cosa, deberías crear un asunto que fuera interesante y relevante para tu usuario. Y la cuarta cosa y más importante, sobre todo, realiza una medición del envío de tus campañas. Tienes que saber las métricas, qué porcentaje de usuarios abren tus correos, están haciendo clic sobre los enlaces. Sin medición no puedes saber el éxito. Sin éxito no tiene sentido hacer nada. Tener una base de datos buena, con esto quiere decir que tengas los datos que debes que hayas conseguido como se debe, eso es uno. Tener una herramienta que te permita hacer los envíos y que te controle una serie de cosas técnicas que de otra forma no tendrías. Medir los emails y actuar sobre esa medición y probar, probar, probar y mejorar tus envíos cada vez. O sea, intentar hacer una mezcla mejor. Bueno, primero, claramente, base de datos, sin ninguna duda. Hay que conseguir contactos que sean contactos de verdad, gente que se conoce, que se puede identificar. Segundo, la herramienta. El envío no es algo fácil, no se puede enviar mil mails o diez mil mails como se envían diez. Hay que utilizar una herramienta de envío profesional y concebida para ese tipo de envío. Bueno, el tercer punto será el contenido del mensaje, por supuesto, destacar, poner en evidencia sus ventajas claras, hacer las conocencias y identificarse con el destinatario. Una de las cosas que nosotros vemos que le suele pasar a la gente es que tiene muchos problemas en maquetar un buen newsletter, con lo cual la conclusión es maqueta algo simple, que se vea bien, pero que a ti te sea sencillo. Con lo cual vas a evitar muchos problemas de crear cosas que se te desmonten en los distintos clientes de correo. Y otra cosa es cómo obtener los datos. Mi recomendación sería utiliza una base de datos tuya propia, crece poco a poco, pero de forma consolidada. Se cree que el email no tiene ninguna influencia en muchas de las empresas de hoy en día. La error muy común que vemos es que intentan miles de cosas antes de llegar a una solución profesional. Y a este momento ya tienen una reputación mala, ya se van a hacer difícil las cosas. El tema es que no se imagina que se puede pagar por enviar email, pero el envío masivo en sí no puede estar hecho de forma directa, como se envía por Outlook unos 30 mails. Hay que hacerlo con la herramienta profesional. Un ejemplo a seguir. Amazon. Esta vez ya no me mojo, que miren todos los outlets, que miren Privalia, que miren ByBip, que miren Grupalia, que miren Grupon, y ahí obtendrán las respuestas. Pero sobre todo lo más importante es que encuentren su camino. Lo que les sirve a ellos quizás no les sirva a él. Si no lo prueba, no experimenta y no mide, no podrá saber el resultado. Esa es la conclusión. Yo diría claramente que no hay que seguir ejemplos, hay que seguir reglas. ¡Gracias!